Jesús María cuenta con Museo Municipal. Tlatelí, que significa puño o montículo de tierra, es el nombre del Museo Municipal. En este museo se guarda la historia de Jesús María desde la prehistoria, ya que consta de cuatro áreas. La prehistoria, la prehispánica, donde se encuentran algunos sitios arqueológicos como las Pilas, San Agustín, Cerros de Pandillo, El Farfán y la Presa de la Luz. La cristeria que contiene artículos de antaño comenzando en 1926 y la de los músicos, denominada así debido a que el municipio de Jesús María es cuna de grandes compositores como Clemente Aguirre, quien fue fundador de orquestas militares y orquestas de la región. Otra de las bandas reconocidas en el municipio es la Josefina, que fue una banda hecha a principios de 1917. El Museo Tlatelí se encuentra ubicado en la calle Atilano García número 1. Para todos los interesados, este museo te dejará un buen sabor de boca. Yasmín Jiménez, para Cuarto de Guerra.